Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Ah, otra vez, el mismo problema de hace rato. Tenemos audio aquí. Y no sé cómo controlarlo. A ver, un segundito. Ahí te voy. 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 Ya están viendo video, ¿verdad? Ok. Lo único es la voz de Dios. Sí. Vamos a ver cómo. Es más autoritario. Sí. Vamos a ver aquí. Sí. Entonces, el problema fue que modificamos aquí la salida. Vamos a ver. que estamos en vivo, que no es este. No es. Sí. No es. Es que no tiene. Y es que no tiene. A ver, vamos a ver. ya sea un monte de producto que va a recibir un saludo listo ok, entonces ahora si ahí estamos, entonces perdón, ahora si que son son cosas que pasan estamos en vivo, entonces empezamos de nuevo con el tema, lo que hablábamos era de la importancia del HDR a diferencia de otras tecnologías que hemos tenido en el mercado, estamos hablando del tema de 3D, que 3D la verdad es que fue una farsa, o sea, nos quisieron vender los fabricantes, que todo lo teníamos que hacer en 3D, que 3D era el futuro y bla 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 pasan dos años y 3D desaparece, ahorita tenemos la parte de el video en 360, quien vio la serie vieron todo lo que pasó alrededor de la producción en 360 y que realmente para que 360 funcione simplemente tenemos que operar en 8K para tener una imagen más o menos decente y pues producir en 8K es una pesadilla ¿no? sin embargo HDR si hay una ventaja considerable, desgraciadamente la única forma de ver HDR es con una pantalla de HDR, entonces este en el momento, y pasó ahorita la gente que está con nosotros y que vio la imagen en el momento en el que muestras la diferencia entre entre SDR o Standard Dynamic Range el rango dinámico estándar lo que nosotros vemos hoy como HD perfectamente bien contra el HDR la diferencia es abismal pasa lo que nos pasó cuando vimos definición estándar y el brinco HD que la calidad era suficiente como para decir yo quiero ¿no? algo que pasó por ejemplo también con el tema de 4K al principio la gente decía bueno y por qué voy a tirar o por qué voy a quitar mi pantalla HD que se ve perfectamente bien por una 4K ¿no? y de hecho mucha gente le dice eso es 4K y te van a decir ah sí ¿no? este si es 4K ¿por qué? porque no hay una diferencia real visual en cuanto a lo que tú puedes ver como HD contra 4K de golpe sin embargo con HDR sí y más aún que no necesitas comprar cámaras nuevas no necesitas software diferente no necesitas más discos duros puedes trabajar en HDR en HD entonces hay diferencias y esto definitivamente es lo que viene y la diferencia la diferencia es abismal entonces tenemos que entender ver el tema de HDR ver cómo opera HDR y utilizar y empezar a pensar en HDR vamos a empezar a ver la parte aquí obviamente es una parte un poco teórica sin embargo es importante entender todo el concepto de la presentación de PowerPoint ahorita vamos a ir viendo los distintos puntos y nos vamos a enfocar específicamente en el PowerPoint para que ustedes vayan viendo más o menos más o menos cómo funciona entonces si podemos echar la imagen al PowerPoint para que también la puedan ver aquí el tema como lo comentábamos es filmación en HDR en 4K y HD como se los comentaba aquí es donde está la gran diferencia el 4K o HDR es High Dynamic Range o rango dinámico alto mucha gente confunde el tema de HDR con esto ¿no? la imagen clásica de foto donde tú tomas un montón de exposiciones y esas exposiciones múltiples las combinas y logras una imagen que le llaman hiperreal como esto que estamos viendo aquí en la pantalla donde nada es real todo se ve como muy exagerado etcétera y son una serie de exposiciones que se mezclan para lograr el efecto en el caso de las fotos en HDR generalmente como se los comento es una combinación de imágenes en múltiples exposiciones el proceso generalmente se realiza en postproducción aunque hay teléfonos y cámaras de consumo que lo hacen directamente en cámara pero estas son imágenes estáticas entonces el proceso que se usa combina lo que más le gusta al fotógrafo de un punto determinado entonces a lo mejor la luz en el agua en esta foto es de la foto 1 el cielo es de la foto 2 etcétera esto no es HDR para video HDR para video tenemos que entenderlo de esta forma aquí tenemos un gráfico que nos explica de una forma muy sencilla que es SDR y HDR tenemos que familiarizarnos un poquito con la terminología SDR es Standard Dynamic Range es lo que nosotros hoy vemos como HD es lo que nosotros vemos en el cine etcétera y HDR es High Dynamic Range o rango dinámico alto la diferencia entre uno y otro como pueden ver es que las cámaras la imagen que captura la cámara tiene una amplitud normalmente en las cámaras relativamente recientes entre 13 y 15 stops de rango dinámico y para verlas en HDR la bajamos a 6 stops 6 stops es lo que nuestra pantalla que tenemos hoy en nuestra casa nuestra pantalla HD nuestro plasma incluso nuestra pantalla 4K si no es una pantalla HDR puede mostrar solamente 6 stops de rango dinámico entonces comprimimos toda la información que captura nuestra cámara y eso lo mostramos en 6 stops de rango dinámico HDR si se fijan lo que hace y lo que muestra el gráfico es que prácticamente toma los 14 o 15 stops de rango dinámico y muestra los 14 o 15 stops de rango dinámico a lo mejor dependiendo de los tipos de monitores algunos nos muestran 10 stops otros 12 otros 14 etcétera pero nos muestran más información entonces eso hace que nosotros podamos ver un nivel de contraste y de riqueza en el color mucho más amplio recordemos que el rango dinámico es la diferencia entre lo más oscuro y lo más claro entonces si nosotros tenemos 6 stops son 6 pasos entre lo más oscuro y lo más claro y en el caso de HDR estamos hablando de 10 o más stops cuando menos entonces otro de los puntos que tenemos que considerar con respecto al HDR es la cantidad de color que se captura en esta imagen estamos viendo el primer gráfico es REC 709 REC 709 es el estándar que utilizamos hoy para HD y si se fijan lo que aparece en el triángulo es la cantidad de color que puede mostrar HDR es el triángulo que está dentro del primer gráfico esa es la cantidad de color que se puede mostrar hoy en HD y solamente nos muestra 35.9 del espectro visible de luz todo lo demás no lo vemos el siguiente cuadro es DC IP3 que es un espacio de color que se está volviendo un poco más común y si se fijan la cantidad de color que nos muestra es mucho más amplia nos vamos a 45.5 del espectro visible entonces vemos muchísimo más color que obviamente nos da también mucho más pasos de luz mucho más diferencia en términos de color y el último es REC 2020 que nos da el 75.8% del espectro visible entendiendo como espectro visible lo que nosotros como humanos podemos ver ¿no? el estándar de REC 2020 sigue siendo un estándar teórico hoy no existe un monitor que te muestre REC 2020 al 100% la mayoría de los monitores de gama alta te pueden mostrar DC IP3 REC 2020 full no te lo muestra prácticamente ninguno pero se aspira a poder mostrar eso entonces si nosotros vemos aquí en el gráfico la diferencia entre el primer triángulo el segundo y el tercero la cantidad de color que nosotros vemos vamos a hablar por ejemplo de los verdes el verde más brillante que yo veo en el caso del primer rectángulo está a este nivel en el siguiente subimos un montón y en el tercero subimos muchísimo más entonces eso nos da también mucho más profundidad de color mucho más calidad de color y esto también nos ayuda a la percepción del rango dinámico otro de los temas a considerar en el tema de HDR es el contraste entonces aquí de una forma muy simple no podemos mostrar el HDR en una pantalla que no sea HDR pero esto se hace para efecto de ilustración la primera imagen que tenemos estamos mostrando lo que hoy veríamos en REC 709 en la segunda estamos mostrando lo que sería HDR lo brillante es mucho más brillante lo oscuro es mucho más oscuro los colores son mucho más profundos mucho más nítidos mucho más reales y sobre todo apegados a lo que nosotros estamos viendo en el mundo real si nosotros despegamos el ojo de la cámara eso es lo que vemos eso es el alto el alto rango dinámico pero también para poder lograr esto tenemos que entender cómo funcionan las curvas logarítmicas entonces aquí por ejemplo tenemos en este gráfico dos gráficos uno sobre las luces altas y otro sobre las sombras en el primer gráfico tenemos aquí esto que dice highlight resolved in SDR esta rayita lo que nosotros vemos de luces altas hoy es de la raya para acá vemos un 10% de las luces altas todo lo demás lo que dice highlight brightness no lo podemos ver simplemente eso se clipea nosotros se ve como sobreexpuesto y nosotros vemos una mancha blanca sin embargo en HDR todo este pico de arriba toda esta curva superior si se puede mostrar en el caso de las sombras es más o menos lo mismo nada más que aquí la línea está al revés lo que nosotros vemos de sombras hoy es esto en HDR nosotros vemos además de esto todo esto entonces vemos mucho más gradación en las sombras mucho más contraste en las sombras como en las luces altas y eso hace que nuestra percepción del contraste y de la imagen sea mucho mucho mayor entonces vemos mucho más riqueza de color más profundidad más este pues un un color más real algo algo que se que se asemeja más a lo que nosotros vemos en el en el mundo real tenemos que hablar aquí también del tema de chroma subsampling este es un tema de hecho hay un artículo en la página en cinedigital.tv donde nosotros explicamos todo este rollo muchos de ustedes seguramente han oído del 444 del 422 420 y la importancia entre uno y otro de los de los distintos estándares 444 es el estándar ideal donde no tiramos o desechamos nada de la información vamos a suponer que cada uno de estos pixeles tiene estos tres puntos luminancia se ve que es azul y CR que es rojo entonces yo tomo estos tres y entonces en esta en esta retícula de 4x4 yo tengo toda la información sin embargo para hacer el tamaño del video más pequeño se utiliza compresión y de forma temporal yo puedo eliminar cierta parte de la información en este caso en mi segunda columna dejo solamente la luminancia y quito el azul y el rojo en mi tercero dejo todo y de nuevo en la cuarta quito el azul y el rojo esto lo que hace es que el tamaño del archivo se haga mucho menor sin embargo la percepción es mayor si yo le voy a suprimir más como en el caso de 420 le quito más información para hacer el archivo mucho más pequeño visualmente en teoría no perdemos mucho pero la realidad es que por ejemplo para HDR esto si empieza a tener importancia el tema del chroma subsampling idealmente tenemos que capturar en 422 porque aquí si vamos a utilizar toda la información no vamos a comprimir y vamos a tirar a la basura la mitad de la señal que tenemos para ver solamente 6 stops sino que aquí si vamos a tener todo entonces si necesitamos por lo menos 422 en nuestra cámara si nuestra cámara no graba 422 interno como es el caso de muchas cámaras con un grabador externo generalmente vía la salida HDMI podemos sacar el 422 entonces nuestra cámara nos permite sacarlo y otra de las cosas importantes para entender es el tema de 10 bits contra 8 bits todos estos son estándares y es lo que nos piden para poder trabajar en HDR si nosotros trabajamos en 8 bits tenemos 256 valores por cada uno por cada uno de los canales entonces esto nos da 16 millones de colores si nosotros nos vamos a 10 bits tenemos más de un más de un millón de un billón de colores entonces no vemos aquí ustedes pueden ver en la imagen de su lado derecho el banding estas rayas que se muestran en las distintas gradaciones porque no tenemos suficiente información para mostrarla con 10 bits hay una transición mucho más suave porque tenemos mucho más colores y mucho más combinación de colores entonces necesitamos tener 10 bits 422 para poder tener esta calidad de imagen en el tema de HDR el siguiente de los puntos que mucha gente confunde con respecto al HDR es que HDR tiene que ver con el brillo de la pantalla entonces si mi pantalla es muy brillante entonces es HDR y no es estrictamente así el HDR no es solamente el brillo de la pantalla hoy una pantalla tradicional de televisión nos da 100 nits de brillo 100 unidades de brillo una pantalla en teoría HDR con el estándar de OLED que son de las mejores que hay pero son muy caras te pide cuando menos 500 nits de brillo en el caso de HDR 10 te pide 1000 nits de brillo en la pantalla en el caso del HDR de Dolby se va a 2000 el monitor pulsar de Dolby se va a 4000 en teoría en el caso de Hybrid Lock Gamma tenemos un máximo de 5000 y de 10.000 en el caso del estándar del ST2084 sin embargo ¿qué significa todo este tema del brillo? si mi monitor tiene esa capacidad de brillo no es que va a ser el 100% de la superficie de la pantalla con 1500 nits 2000 10.000 o los nits que sea sino que los highlights las luces altas van a poder estar por ejemplo en el caso del zoom que tenemos acá van a poder estar más o menos a los 1500 nits que tiene de brillo este monitor no toda la pantalla completa sino solamente los puntos entonces ese contraste esa percepción de contraste es lo que es lo que hace que se vea esa diferencia entre lo más oscuro y lo más claro entonces HDR no es estrictamente brillo si importa el brillo pero no es lo único entonces este punto hay que que entenderlo y también dejarlo dejarlo claro otra de las grandes ventajas de HDR es que no estamos amarrados a una resolución a diferencia de otras de otras tecnologías por ejemplo que hablamos ahorita de VR en el video en 360 pues para que más o menos se vea bien necesitas 8K en menos de 8K ya vimos el ejemplo vimos los programas y todo eso se ve pixelado se ve pobre ¿no? el HDR lo podemos aplicar en 8K lo podemos aplicar en 4K lo podemos aplicar en 2560 por 1440 lo podemos aplicar en HD etcétera no estamos limitados solamente a una resolución eso hace que la adopción del HDR también sea mucho mayor porque no necesitamos cambiar todo lo que tenemos para poder trabajar en HDR podemos hacer HDR a partir de video HD sin ningún problema siempre y cuando tengamos una señal en 422 y tengamos una señal en 10 bits que la mayoría de las cámaras la generan ¿no? entonces hoy podemos utilizar eso ahora ¿cómo grabo en HDR? en estricto sentido aquí algo pasó aquí se fue una imagen que no debería de estar este en estricto sentido no existen cámaras HDR cualquier cámara que tengamos hoy en este caso bueno aquí en el slide se fue ahí la imagen pero tenemos una 7S una FS5 una FS7 cualquier cámara de estas o cualquier cámara que grabe en modo log nos permite trabajar en HDR entonces no necesito comprar una cámara especial no necesito nada específico para poder trabajar en HDR siempre y cuando yo pueda grabar en modo log que si se acuerdan el tema del modo log lo que haces es que a través de la curva logarítmica grabas todo el rango dinámico que te produce la cámara entonces si tu cámara te genera 3 stops 14 stops 15 stops con el modo log lo capturas entonces cualquier cámara que grabe en modo log en este caso obviamente bueno tenemos Sony que graba en Slog Slog 2 Slog 3 pero también las cámaras de Canon que trabajan en Slog las cámaras de Arri que trabajan en Arri Raw las de Blackmagic todas las cámaras que trabajan en modo log te permiten utilizar y te permiten trabajar como para crear HDR idealmente tú tienes que tomar la señal ya sea en RAW en un modo en el caso de las cámaras Sony Slog 2 o Slog 3 o en un modo log en el caso de cámaras que no son Sony mientras más información tenga tu archivo más vas a poder trabajar en postproducción para generar este HDR y lograr ese efecto obviamente que es lo que necesitas lo que estamos platicando necesitas tener y utilizar monitores que te permitan previsualizar el HDR en este caso tenemos el Slogun Inferno y tenemos aquí el Sumo que nos permiten ver a través de una tecnología que Atomos le llama Atom HDR ver la señal en HDR entonces nosotros tomamos la señal en este caso de una FS5 la subimos al Inferno y el Inferno nos permite monitorear la señal ya sea que salgamos con una señal LOG o que salgamos con una señal o que salgamos con una señal RAW por ejemplo en el caso de la FS5 todo el material que nosotros grabamos salió del modo RAW de la FS5 grabado en ProRes directamente al Showun Inferno entonces si nuestra cámara por ejemplo en el caso de la FS5 de modo interno en 4K no graba en 422 graba en 420 con el Inferno grabamos en 422 entonces le saco el jugo para tener el 422 y tener mucho más mucho más resolución entonces a través de un dispositivo de estos lo podemos lo podemos hacer ahora tipos de HDR y aquí vamos a empezar también con una parte técnica de estándares ahorita HDR está empezando y entonces hay una serie de estándares que tienen distintas características ventajas desventajas etcétera los más comunes que vemos hoy son Dolby Vision que es es una tecnología obviamente de laboratorios Dolby y esa tiene ciertas especificaciones que ahorita vamos a platicar la siguiente es HDR10 que es lo que nosotros vemos en las teles que podemos comprar en la mayoría de los lugares la mayoría de las teles de Samsung Sony Panasonic etcétera pueden mostrar HDR10 en el caso de Dolby Vision solamente hay una serie la que le llaman de referencia de vicio y las LG pueden mostrar Dolby Vision pero prácticamente todas las demás pueden mostrar HDR10 y la última que se llama HLG o Hybrid Lock Gamma que es otro estándar también de HDR entonces primariamente lo que yo creo que va a pasar y obviamente esto es algo que yo pienso no hay nada certero Dolby Vision se va a usar para cine invariablemente HDR10 y HLG se va a utilizar para producción y yo creo que más en un futuro HLG y ahorita vamos a ver el porqué Dolby Vision al ser de Dolby requiere licenciamiento no es un códex abierto necesitas pagar licencias una serie de cuestiones entonces empezando por ahí entonces vamos a ver las especificaciones de cada uno de estos Dolby Vision utiliza una una curva que y un método que le llaman PQ o Perceptual Quantation y ahí utiliza una gama que se llama ST2084 entonces ellos lo que hacen es que mapean la luminosidad de cada pixel a un punto específico en el monitor con un nivel de brillo determinado está medio confuso pero básicamente lo que hacen es que se mapea la señal a través de un display de referencia entonces en este tipo de sistema a través de una unidad específica de Dolby se mapea la señal de acuerdo a ciertos parámetros entonces idealmente tienes que utilizar un monitor certificado por Dolby para poder hacer la postproducción que generalmente es el X300 de Sony el Pulsar o el MAUI que son monitores de renta en el caso del X300 es un monitor de 43 mil dólares el Pulsar y el MAUI lo rentan esos ni siquiera se venden y si tú utilizas un sistema a lo mejor como Resolve o utilizas un Baselight etcétera necesitas una cosa que se llama CMU que te renta Dolby y que hay que pagar licencias para poder para poder procesarlo el estándar en teoría es que nos acepta hasta 10 mil nits de brillo y nos y nos puede cubrir en teoría hasta Rec 2020 con todo el espacio de color el 74.8% del espacio de color que teníamos sin embargo tenemos el tema el tema de licenciamiento el segundo modo es HDR HDR10 que de hecho si se fijan estos logitos seguramente los pueden haber visto en el super en las tiendas en donde venden las pantallas Ultra HD Premium es un estándar que determinó un grupo de fabricantes entre ellos Samsung creo que Panasonic también entró etcétera y en el caso de ese logito de 4K HDR eso es Sony sin embargo los dos operan bajo el mismo esquema de HDR10 HDR10 opera bajo el mismo esquema de Perceptual Contation utiliza la misma curva ST2084 y mapean la señal de acuerdo a ciertos parámetros sin embargo también necesita estar referenciada es una escena referenciada a un monitor específico con el cual se hizo la corrección de color tanto en el caso de HDR10 como en el caso de Dolby Vision necesitas tener un monitor específico para ver eso entonces ¿qué pasa con estos dos sistemas? es que tú tienes que generar una versión de tu contenido para Dolby Vision y una versión para Rec.709 no son compatibles no puedes ver el contenido en HDR en una televisión SD en SDR y en el caso de HDR10 tampoco entonces eso representó un problema y ahí se generó esta tercera versión que se llama HLG HLG fue diseñada por la BBC de Londres y NHK que NHK es la televisora más grande de Japón y ellos lo que diseñaron es una curva logarítmica que nos permite ver el HDR pero que si tu tele no es HDR te muestra hasta lo que tú puedes ver de HDR o lo que puedes ver de luminancia en el caso de HDR y dependiendo también del tipo de tele que tienes te va mostrando la cantidad de contenido pero solamente generas un tipo de contenido no tienes que generar distintas versiones esta es multicompatible entonces esta es la versión que se está adoptando normalmente en televisoras y todo esto porque al final del día yo no sé en qué van a ver el contenido que estoy produciendo a lo mejor tú tienes una super tele HDR de 5000 nits suponiendo que existiera que no existe pero suponiendo que existiera pero a lo mejor yo tengo una pantalla HD normal entonces cómo le hago para que esa imagen la puedas ver tú y la pueda ver yo entonces vía el HLG se puede ver sin ningún problema entonces creo que esa curva va a lograr la diferencia este esquema de lo del HLG a partir del nuevo firmware de hecho esta cámara que tenemos acá la FS5 que tiene el firmware el firmware nuevo nos permite grabar en HLG directo en cámara sin necesidad de utilizar un grabador externo ni nada de eso la Z150 no sé si la conocen es una cámara compacta no es con sensor super 35 también va a tener ese firmware entonces si ustedes quieren capturar HDR instantáneo lo van a poder hacer con HLG utilizando directamente el el firmware nuevo tanto de la FS5 como de la de la Z150 la FS7 ya también tiene ahí sus versiones entonces esa va a ser la forma la forma fácil sin embargo si nosotros queremos monitorear la señal que es lo que hablamos hace un ratito antes de que entrábamos al aire idealmente necesitas este monitor este monitor es el que acepta Dolby es el que se utiliza en HDR10 es el que se utiliza para HLG etcétera y es el X300 de Sony ese equipo cuesta 42 mil dólares aproximadamente lo cual lo hace poco menos que imposible para el 99% de la gente los que nos dedicamos a esto simplemente digo a menos de que fuéramos la superproductora no tenemos acceso a un monitor con esas con esas características entonces ahí es donde vienen las soluciones que existen hoy en el mercado para monitorar HDR evidentemente tenemos que ser bien claros un monitor de estos nos va a permitir monitorar HDR nunca va a ser igual obviamente a un monitor de 42 mil dólares pero no cuesta 42 mil dólares entonces obviamente si nosotros nos vemos ingenuos y queremos creer que esto va a reemplazar un monitor de 42 mil dólares no o sea definitivamente no pero vamos a poder lograr trabajar en HDR y hacer algo respetable sin ningún problema en un equipo de estos ¿qué alternativas tenemos en término de costo que puedan ser accesibles? la primera de las variantes son los equipos los equipos de átomos tenemos obviamente el Shogun el Shogun Inferno que es por ejemplo el equipo que tenemos que tenemos acá pero también está el Ninja tenemos tanto el Flame como el Inferno que son equipos que arrancan en 700 dólares y nos permiten monitorear y grabar señal en HDR utilizando esta tecnología de Atom HDR si nos queremos ir un poquito más arriba en la gama está este equipo que desde mi punto de vista es una de las mejores opciones y es el Sumo el Sumo de Atomos es un monitor de 19 pulgadas con un panel de 1500 nits que nos permite monitorear HDR también nos permite grabar y este monitor lo podemos utilizar tanto en locación podemos grabar directamente en Video Village o alguna cosa así la señal ya sea en Quad SDI o en HDMI de nuestra cámara nuestro director puede estarla viendo y este mismo monitor nosotros lo podemos quitar nos lo llevamos a nuestra estación de corrección de color y lo podemos utilizar como un monitor de referencia sin ningún problema y ver HDR en un monitor totalmente calibrado y poder trabajar el modo HDR sin ningún problema tanto de entrada como de salida ¿a qué me refiero con esto? si nosotros estamos inyectando señal de una estación de edición y estamos mandando señal en HDR este equipo lo acepta si estamos mandando si tenemos material HDR y queremos darle salida en HDR para reproducirlo en una pantalla HDR común y corriente lo podemos hacer también sin ningún problema entonces es un equipo que nos da mucha flexibilidad y que por un precio relativamente bajo nos permite trabajar en HDR sin ningún problema entonces en ese sentido Atomos nos da mucha mucha flexibilidad en términos de precio porque podemos empezar a trabajar en HDR con 700 dólares o con 2,495 que es lo que cuesta entonces dependiendo del presupuesto que tengas te puedes ir con la versión de 700 si puedes más te vas con un inferno o te puedes ir directo con el sumo Small HD tiene otras alternativas de un precio obviamente mayor sin embargo la relación costo-beneficio que ofrece Atomos creo yo que es una de las mejores que hay por lo menos ahorita ¿no? ¿y por qué es importante entender esto de la cuestión del monitoreo? desgraciadamente no se los podemos mostrar porque las pantallas de todos ustedes no son HDR las pantallas de computadora ya hay algunas HDR pero la mayoría no pero en el momento en el que nosotros exponemos nuestra imagen en nuestra cámara en la cámara que tengamos si nosotros exponemos para Rec.709 vamos a clipear las sombras vamos a clipear los highlights en la mayoría de los casos para poder ver esos 6 stops entonces ¿cómo le hago si no tengo una cosa de estas? simplemente no puedo porque sería exponer de cieguito ¿no? creer que si yo sobreexpongo por 2 stops o sobreexpongo por 3 stops o lo que sea voy a tener la imagen para HDR y no es así si nosotros queremos tener la imagen completa sí necesitamos poder monitorearlo y la forma en la que estos equipos lo hacen es que a través del monitor forma de onda nosotros podemos ver donde cae lo más oscuro y donde cae lo más brillante de nuestra imagen en un rango de HDR entonces tenemos toda esa imagen y esa imagen nos permite en postproducción hacerlo ya sea en HLG si nosotros queremos en HDR10 etc ¿quién trabaja hoy por ejemplo ya con HDR? Amazon Prime ya tiene por ejemplo la serie Marco Polo de Amazon Prime está en 4K HDR si tu ancho de banda no da para el 4K HDR también trabaja en HDR Netflix ya lo tiene YouTube ya lo tiene entonces esto viene y algo de lo que de lo que platicamos es que también toda esta parte del HDR va a pasar a las tabletas las iPads nuevas son capaces de reproducir HDR entonces esto va a empezar a llegar a los teléfonos va a empezar a llegar a las pantallas que todo el mundo tiene y la diferencia sí es muy considerable muy muy considerable entonces en el momento en el que nosotros vemos lo que podemos lograr con el HDR es algo que tenemos que empezar a contemplar porque esto sí va a funcionar a diferencia de las otras tecnologías las televisoras normales van a poder utilizar con televisión aérea con antena aérea por ejemplo los canales locales que hoy transmiten lo que le llaman over the air van a poder transmitir con HLG sobre el aire sin necesidad de ampliar su ancho de banda sin necesidad de nada entonces eso va a hacer que el HDR llegue mucho más rápido lo que platicamos hace un ratito en términos de precios de los equipos cuando nos metimos ahorita con todo el tema de HDR pues tuvimos que comprar una pantalla HDR la diferencia de una pantalla HD de 49 pulgadas de Samsung costaba 13 mil 400 pesos la 4K costaba 14 mil y la 4K HDR 14 mil 200 o sea la diferencia es prácticamente nada entonces ya no es como al principio no sé si se acuerdan cuando salieron los plasmas un plasma costaba 150 mil pesos el 99% de la gente tampoco podíamos comprar una cosa de esas hoy la diferencia es mínima entre un equipo normal un equipo HD con un equipo 4K con un equipo HDR y ya están disponibles en todos lados de hecho si van a un Walmart a un Best Buy a cualquier lugar ahí hay un montón de teles HDR ya entonces el contenido es lo que nosotros tenemos que generar y tenemos que empezar a entender cómo operar todo este contenido porque esto es lo que nos va a dar lo que nos va a dar una ventaja competitiva en un mercado que lo va a empezar a demandar entonces tenemos ahí una 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 gran ventaja en ese sentido tiene alguna pregunta digo sé que aquí el rollo sí fue muy técnico este súper súper técnico pero es la única forma de explicarlo ¿no? todos los equipos de DJI el Phantom 3 por ejemplo graba en D-Log el Inspire graba en D-Log el Mavic graba en D-Log entonces tú vas a tener señal Log ah por ejemplo el ¿cómo se llama? creo que es el X5 el que graba el que graba en RAW el Inspire que graba que graba en RAW ese por ejemplo digo lo vas a poder utilizar cualquier equipo que grabe en modo Log vas a poder tener la señal para bajarlo ¿alguien preguntó sobre las preguntas? sí ¿alguien preguntó sobre el espacio de grabación cuánto espacio se necesita? en términos de en términos de en cuanto al tiempo de grabación ok en términos de tamaño de archivo que esa es otra de las grandes ventajas de HDR tus archivos no van a ser más grandes tus archivos van a ser exactamente del mismo tamaño si tú grabas en 4K hoy y tu archivo vamos a suponer un archivo de 10 minutos te ocupa este un giga en HDR te va a ocupar un giga si ese mismo archivo en HD te ocupa 400 megas en HDR te va a ocupar 400 megas también obviamente bueno ahí depende mucho del códec en el caso de los grabadores de átomos graban en ProRes y graban en DNX en DNX HD el sabor que más te guste mucha gente prefiere ProRes mucha otra gente la que tiene algún tipo de interfase con Avid por ejemplo prefiere el DNX el DNX HR y obviamente son archivos de mayor tamaño que los que grabas directamente en cámara por ejemplo en el caso de la Sony esta graba en XAVCL y los archivos son muy pequeñitos entonces por ejemplo todo lo que estuvimos grabando en HDR la semana pasada más o menos para referencia nos ocupó más o menos como 130 gigas de en ProRes HQ que es el ProRes más alto que graba el 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 inferno ese mismo material en en XAVCL dentro de cámara nos ocupó más o menos como 45 gigas entonces estamos hablando de que de XAVCL a ProRes si es 3 o 4 veces más grande el tamaño esos equipos graban en RAW también graban en CinemaDNG RAW para quien quiera aventarse el tiro que sinceramente no se los recomiendo un disco de 480 gigas en en estos grabadores en en CinemaDNG te va a dar 17 minutos de grabación 480 gigas ¿no? entonces el el CinemaDNG digo hay mucha gente que dice es que yo quiero trabajar en RAW sí pero en automático simplemente mueve 480 gigas para 17 minutos una producción estándar un comercial de 30 segundos ¿qué te gusta que levantes dos horas tres horas de imagen? multiplícale estás hablando de teras y teras y teras y teras de información que lo vas a tener que duplicar para guardarlo y luego lo vas a tener que procesar de alguna forma entonces se vuelve muy 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 complejo ¿no? sin embargo ProRes HQ funciona perfectamente bien y nos puede funcionar si quieres una solución más avanzada en cuanto a RAW que no sea CinemaDNG por ejemplo hicimos algunas pruebas también con el grabador el HFR5 de Sony que ese 512 gigas te dan más o menos una hora de grabación en RAW es mucho menor que lo que utilizas en CinemaDNG digo 17 minutos contra una hora pero también el precio del equipo es mayor sin embargo a menos de que estés haciendo una producción súper sofisticada de Hollywood bla 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 yo les recomendaría mejor utilizar algo como un ProRes o alguna cosa así si la pregunta la pregunta fue si los si los equipos de átomos graban en discos duros de hecho estos utilizan discos duros SSD tienes por ahí el de el de Sony ¿no? hay discos duros de estado sólido que tú puedes comprar en cualquier lado en este caso estos son unos nuevos de Sony de 480 gigas estos son así como premium y este y supuestamente te aguantan te aguantan mucho más y los metes en un caddy que es este como este como estuchito de plástico y tú lo metes directamente al sumo o lo metes ahí si no vas a grabar en 4K o así puedes incluso meter discos duros mecánicos pero idealmente la ventaja del SSD es que no se desbalancea si se te cae etcétera y la realidad es que también ya el costo el costo de los SSD ves que bajó muchísimo y hay discos duros muy rápidos y que son relativamente económicos quizás si hay alguna otra pregunta déjame ver si hay otra pregunta ¿cómo se ve un aproximado cuando ya existe el producto de una CD o igual es mira es muy difícil saber ahorita por la situación a la que están enfrentándose la mayoría de las televisoras todos quieren tener algún tipo de diferenciador entonces y no me refiero a las televisoras solamente en México a nivel global con el crecimiento del video sobre IP llámale Netflix Amazon el mismo YouTube etcétera el consumo el consumo de video en línea está pegándole durísimo las televisoras pero de una forma bien bien fuerte entonces yo creo que las televisoras van a adoptar esto más rápido de lo que nos imaginamos sobre todo porque no tienen que renovar toda su infraestructura van a poder trabajar con las cámaras que ya tienen van a poder trabajar por ejemplo los monitores estos los X300 Televisa y TV Azteca los tienen desde hace años o sea tampoco es como que tengan que tirar esos monitores esos monitores ya los tienen cuando nosotros hicimos toda la implementación de 4K en Televisa ellos ellos monitoraban la señal en un monitor en un X300 en el 2014 o sea son equipos que ya tienen y transmitir la señal tampoco les va a costar más entonces es el mismo es el mismo ancho de banda que les va a tomar pueden salir del mismo máster entonces yo creo que la implementación va a ser más rápida digo decirte cuándo sería complicado pero creo que va a ser mucho más rápido tú lo editas como cualquier video como cualquier video lo único es que por ejemplo ahorita el único software accesible que te permite hacer una masterización completa en HDR es DaVinci Resolve Premiere tiene soporte para HDR solamente en ciertos códecs y solamente con ciertas características no lo puedes tú lo editas tú lo trabajas normal nada más que haz de cuenta que la forma a ver cómo tú editas normal pero haz de cuenta que lo que tú le necesitas dar por ejemplo para YouTube se le necesita inyectar cierta metadata al archivo para que YouTube entienda que es HDR y lo procese como HDR eso Premiere hoy no lo hace no te inyecta esa metadata hay una serie de herramientas que te da YouTube que tú puedes bajar y entonces tu MP4 o tu H.265 le inyectas esa información pero es así como medio hack este con FM FM stream o algo así se llama y una serie de cosas y entonces le inyectas esa información Resolve si te lo hace si te lo hace directo tú exportas por ejemplo tú exportas un ProRes en el espacio en el Color Manage de Resolve y te lo manda ya con la metadata en el momento en el que lo subes a YouTube YouTube lo interpreta y lo convierte ahora ojo subes el material pero no va a estar en minutos como el HD normal el procesamiento porque aquí lo que tenemos que pensar es que YouTube va a tomar ese material y tiene que generar además de todas las versiones que normalmente genera en distintos bitrates en distintas resoluciones también tiene que generar en distintos tipos de HDR entonces genera como 20 versiones más de las que normalmente generas entonces tú subes el material y va a tardar por lo menos en las pruebas que nosotros hicimos YouTube tardó casi 6 horas en tener todas las versiones disponibles mientras que con HD normal o con 4K normal a lo mejor se tarda 2 horas en tener todas las versiones si hay muchas preguntas sobre a ver básicamente la gente preguntando cuál es una editación como el Sony en Vegas After Effects Sony Premiere si cualquiera de esos manejan HDR la pregunta es si qué software con qué software podemos editar HDR básicamente con cualquiera o sea la edición podemos editar con el programa que nosotros queramos puede ser Premiere puede ser Final puede ser Avid este Sony Vegas no les sabría decir supongo yo que sí este Edius de de Green Valley supongo yo que sí porque al final de día son archivos de video o sea no no hay mucha diferencia el tema es la inyección de la metadata y la corrección de color y el monitoreo nosotros lo que estuvimos haciendo con las pruebas obviamente fue se supone que debes de tener un monitor profesional en este caso se supone en teoría el X300 este equipo no estaba aquí este equipo llegó apenas y entonces lo que hicimos fue conectar a una tele HDR con una tarjeta Blackmagic que se llama Declink Mini Monitor 4K que es una tarjeta que cuesta más o menos como 100 dólares salimos de ahí hacia la tele hacia la tele HDR y luego salimos también al inferno entonces de ahí jalábamos la señal y entonces empiezas a hacer tu corrección de color que obviamente en el caso de Premiere tenemos Lumetri donde podemos hacer gran parte de la corrección de color pero el soporte de HDR no es completo todavía está limitadón entonces si quieres tener una corrección de color completa en HDR si te tienes que ir a algo como Resolve y lo puedes hacer las herramientas de Resolve funcionan bien en la versión gratuita si quieres todas las herramientas de HDR si necesitas la versión la versión completa de Resolve y ahí tienes todo el espectro y puedes de hecho hicimos unas pruebas haciendo el monitoreo y la edición con el inferno y funcionaba bien hicimos las pruebas con la tele funcionaba bien y obviamente bueno vamos a hacer pruebas con esto y seguramente funcionará sin ningún problema otra pregunta es si afectan algo los frame rates los cuales se graban de sus hay que cambiar algo del flujo de trabajo ok la pregunta es si el flujo de trabajo se ve afectado por los frame rates si la velocidad en cuadros por segundo del material es distinta para trabajar en HDR podemos trabajar HDR en 24 cuadros en 30 en 60 a la gente que le gusta el tema del high frame rate hay gente que está haciendo experimentos en 120 cuadros por segundo que por ejemplo el tema de toda la discusión de los cuadros por segundo nos podríamos aventar una hora platicando de eso sin embargo los niños los chavitos que juegan videojuegos están acostumbrados a frame rates muy altos para ellos es normal no ver blur ver todo como muy hiper real para nosotros los que ya estamos un poquito más más avanzados en edad se nos hace como raro sin embargo yo creo que tarde o temprano el estándar de frame rates va a subir precisamente porque los niños es lo que quieren es lo que están acostumbrados a ver es lo que ven en todos los videojuegos y para ellos es normal sin embargo el espacio de color en el caso de HDR no tiene ninguna relación con los frame rates entonces podemos trabajar a 24 a 30 a 60 lo que nosotros queremos ya el entrelazado ya el entrelazado no existe si no ya el video entrelazado de hecho ese sí olvídense aunque si tienes que entregar en entrelazado a un cliente vamos a decir que a lo mejor estás haciendo un comercial y lo vas a transmitir en la televisora local y tienes que entregar en entrelazado tu graba en progresivo edita en progresivo y generas tu exportación en entrelazado pero ya ingestar en entrelazado ya no o sea ni por equivocación no te da el rango y aunque hay muy buenos filtros para convertir de entrelazado a progresivo si hay movimiento rápido en la imagen de repente se ve como mordiscado se ve como mordido y aparte que hoy digo yo creo que todas las cámaras que tienen que tienen la mejor 8 años en el mercado todas graban en progresivo tu teléfono graba en progresivo o sea todo graba en progresivo entonces siempre ya el entrelazado adiós y te digo y si tienes que entregar entrelazado por alguna razón es más fácil sacarlo en post y no ingestar el material siempre una de las reglas por ejemplo para todo que por lo menos nosotros seguimos es siempre capturar en la mejor calidad posible en el mejor códec posible con el mayor espacio o sea lo mejor que puedas aunque termines saliendo este por ejemplo algo que pasa mucho con la gente que estamos trabajando en 4K a lo mejor no vas a entregar el proyecto final en 4K sin embargo si tú grabas en 4K y lo bajas a HD la nitidez de tu imagen va a aumentar de manera considerable entonces a lo mejor ok no vas a entregar en 4K porque mucha gente te dice ¿por qué grabar en 4K si mi cliente no me está pidiendo en 4K? porque tu nitidez va a aumentar otra de las cosas por ejemplo a lo mejor tú haces esta toma abierta y a lo mejor en postproducción te das cuenta que aquí hay un elemento que no te gustó puedes encuadrar sin pérdida de imagen sin pérdida de calidad entonces tiene muchas ventajas en ese sentido creo yo aunque no entregues estrictamente en 4K y el HDR como lo platicábamos tú puedes entregar HDR en HD o en 4K o en 6K o en 8K o los Ks que sean ¿alguna otra pregunta? no nada por acá ok ustedes tienen alguna dale la cuestión de la nitidez de 4K que hablabas ajá ¿en si lo conviertes en HD cuál es el video? no no porque haz de cuenta si tú tomas por ejemplo tú ves una foto ¿no? este un cuadro en Photoshop tú tienes tu imagen haz de cuenta en 1920 por 1080 si tú lo estiras te va a pixelar si tú lo comprimes vas a meterle más pixeles al mismo pixel entonces la idea de nitidez y de resolución te aumenta de forma considerable nada más por el hecho de que toda esta información tú la comprimes en este vas a tener muchísimo más resolución y aparentemente vas a tener tu material va a ser mucho más nítido si lo bajas de 4K HD y de hecho quien no tiene una cámara 4K por ejemplo puede hacer la prueba si bajas de HD de 1920 por 1080 a 1280 por 720 vas a notar que tu 1280 por 720 se va a ver como que con más resolución por alguna razón ¿no? entonces aplica más o menos el mismo el mismo principio bueno pues muchas muchas gracias a la gente a la gente del stream gracias a la gente que nos que nos acompañó todo este material va a estar va a estar próximamente en demand en la en la página lo vamos a subir obviamente al canal de YouTube y que no pudo ver el material mañana 4.30 tenemos el de iluminación y 6.30 repetimos este pues muchas gracias y si tienen alguna pregunta también le recordamos que vamos a hacer una serie completa sobre temas de HDR donde ya exploraremos la cámara en particular los monitores en particular etcétera todos los puntos porque obviamente es un tema que nos da para muchas semanas pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente de Cine Digital gracias adiós y